Domingo 4 de marzo, asamblea extraordinaria en Deportivo Monón. Sí, este domingo 4 tenemos la asamblea extraordinaria para, como único orden del día, considerar el precio de la cuota social, cosa que es necesario que la gente entienda que estamos en la B nacional, que ya no es la B metropolitana. Estamos en una mochila muy pesada, donde venimos cobrando 200 pesos de hace mucho tiempo y arrastrando una deuda que se va recargando porque es imposible. Con los gastos que tiene esta categoría a los gastos que insumía la B metropolitana, hay una diferencia abismal. Y sin embargo la gente tiene que entender de que de algún lado tiene que salir. Todos somos morón, pero a la hora de pagar la cuota social, cobramos menos que una sociedad de fomento. Estamos hablando de una cuota que no es aumentada, ¿hace cuánto? Y la última asamblea, la única que tuvimos de cuota social, nosotros cobrábamos en ese entonces un bonito para la policía, más la cuota, estábamos arriba de los 200 pesos. Tuvieron una feliz idea de bajarla a 200 con policía y todo. O sea, en vez de aumentarla, la bajamos. O sea, era su error porque se perjudicó, en este momento me perjudiqué mi comisión directiva, que tuvimos que salir a buscar fondos de donde no había, pero es lógica consecuencia de un mal manejo en la interpretación de la solicitud que le pedíamos, porque la asamblea la hicimos para pedir aumento de la cuota, no para bajarla. Y lamentablemente la bajaron. Esa es la realidad, la bajaron. Entonces, vinimos aguantando desde esa época, que debe ser un año y cuatro meses, un año y cinco meses. Bueno, hasta la fecha, multiplicarlo por ponerle socio activo, 5.500 que paguen, imagínate la cantidad de plata que es. Y sin embargo, lo venimos sobrellevando con una mochila muy, muy pesada. Y en caso de aprobarse, podría decirse que el socio deportivo Morón pudo ver la primera mitad del torneo Nacional B con una cuota de primera vez. Mirá, el tema es el siguiente. Ahora, hicimos una evaluación de todos los clubes que están en la categoría nuestra en el conurbano. Digamos, los Andes, Ferro, para decirte los más ayudados acá, que están más cerca. No teniendo en cuenta, por ejemplo, Flandria o Dálmine, porque son instituciones muy distintas al complejo deportivo que tenemos nosotros. Pero de esa categoría, como puede ser All Boy, como puede ser... Bueno, en el conurbano tenemos dos equipos que están todos al doble de lo que cobramos nosotros. Y con una platea que, aparte de pagar la cuota, pagan 600 pesos de platea. Si vos lo analizás y vas y preguntás a los distintos colegas, a los distintos clubes, te vas a enterar de que hay una diferencia abismal contra una platea nuestra de 300 pesos. Es irrisorio. No tiene sentido. Hoy una entrada de teatro vale 600 pesos. ¿Me entendés? Y para ver... No te digo under, pero... Más o menos. Pero de cualquier manera yo creo que la gente va a entender que tenemos que viajar, que este año tuvimos la suerte que nos tocaron cinco viajes. ¿Qué pasaría si en el borillero de junio, de permanecer, cosa que descarto que seguro vamos a estar en la categoría, en el borillero sale Puerto Madre, en Jujuy, tenemos que vender mañana el arco, pasado el portón, después vender... No, no es así. Esto es de todos. Tenemos que sostenerlo entre todos. No es así lo abierto. Esto está bien, todos somos Morón, pero Morón es una institución que estamos pagando fortuna de luz. ¿Me entendés? El cruce... Vos ves cómo estamos trabajando, obras y obras y obras, porque si no sumás, se cae. Los faroles, lo que colaboran las actividades también. Ojo, también hay un reintegro de 50 pesos en las actividades para mantener la infraestructura y el mantenimiento del club. ¿Y cuáles serían los montos de aprobarse de esta nueva cuota social? Mirá, nosotros estamos en una etapa donde, en estas semanas previas al llamado a la Asamblea, lo que estamos haciendo es consultar, ya sea al socio o a la socia, y también a los espacios que han estado participando en el último comicio. Entonces, nosotros siempre tratamos de tener la oreja muy abierta y sabemos que se está barajando precios desde un piso de 250 hasta un techo de 350. Esto es en la ubicación de la general. Sí es importante remarcar que la política nuestra es apuntarle a que más espectadores, más hinchas se conviertan en socios. La política del club es aumentar la masa societaria y que estos, a través de la gestión nuestra y la confianza que nos brindan los socios, se mantengan. O sea, nosotros además de aumentar el volumen tenemos que mejorar la cobrabilidad. Sabemos que la situación es en algunos sectores un poco preocupante, pero bueno, también acompañamos y creemos que estamos en valores razonables. Gracias. 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 Gracias.